Música Yo, ya vamos llegando, ira, 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 ya vamos llegando Bienvenidos, bienvenidos Se va a poner bueno Estamos en el malecón Estamos dando una caminadita, viendo lo que es esta zona Allá lo que es, mira para allá Pura agua Estamos en lo que es la mera costa Habana está por todo esto y esto es el norte Florida está por allá Ahora vamos viendo a ver todo lo que encontramos por ahí So, stay tuned, stay tuned Vamos a ver lo que hay ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos? Llegamos a Cobán Este es el primer mojito del viaje Muchos saben que no tomo, pero esta es una ocasión especial No voy a tomar como así de más porque si se me pasa Después, yo no sé qué va a pasar cuando se me pasa Pero aquí estamos, al fin estamos en Cuba Y se está poniendo buenísimo El calor, es un calor riquísimo Estamos aquí en una barrita que está al lado de la playa Es una amiga soy yo de Tendal y es una amiga que viene a la hora de la playa Acabo de conocerla, es cubana Sueña, mexican power Mira Juana, mira Juana, mira Juana, mira Tres de agua, gratis Conocemos a Miguel Bosé ¿Y por qué? Sí, conocemos ¿Y cuándo sale? No, 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 no. De todos los países vienen a entrevistar, ellos vienen a España y esto se está poniendo bueno. Tu cola, mi cola no, tu cola. Después de un largo concierto, uno queda super agotado. Entonces, nos montamos en un taxi, un Cuba taxi. Llegamos aquí a este lugarcito, nosotros podemos hacer una toma. Increíble, bien lindo. Me dieron una lección en la historia de lo que es La Habana en Cuba. Muchas gracias. Y ahora estoy disfrutando de un hecho asado con el marrón. Riquísimo. Gracias. Aquí estamos, más tardecito a ver qué aventura nos espera aquí en Cuba. Y vamos a tener más tomas sobre lo del concierto, que estaba increíble. Y sigue con Moyo Chai TV, tu cola.